Un DJ que renació de las cenizas para dar lo mejor Una vaina bien El Tigrito El Tigrito El Tigrito Ella está borracho Mira de otro Ella está borracho 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 El Tigrito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Qué sabroso está este mío! ¡Uf! ¡Qué sabroso está el tibito! ¡Sin miedo! ¡Tormenta! 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 ¡Que esta fiesta no termina! ¡Y cuídate al dulce! ¡Y cuídate al dulce! ¡Y cuídate al dulce! ¡Cuídate al dulce! ¡Y cuídate al dulce! ¡Y cuídate al dulce! ¡Y daar! El. El. El tibito. ¡Ola aquecimiento! Una noche más Con la que suena Bien lindo El pirito Siguiente pares Siguiente pares El pirito El tigrito El pirito 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 Gracias por ver el video.